Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en Kluber, como todos los lunes, tenemos nuestro espacio de las niñas y adolescentes primero. Hoy queremos hablar con el Centro de Estudios Legales y Sociales, es nuestra entrevistada de hoy, Lucía de la Vega. Ella es la responsable de la clínica jurídica del CELS, y bueno, esperamos poder conversar con ella sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. No sé si ya la tenemos en línea, Lucía. Hola, hola, buen día que estoy. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, un gran gusto contactar contigo y con el CELS, que son compañeros de ruta en tantos temas, pero hoy hablando de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Contanos un poquito desde su labor en el CELS, qué situaciones han identificado respecto de la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en este particular contexto en el que estamos viviendo de agravamiento de las desigualdades en América Latina y en Argentina, producto del COVID, en este contexto tan peculiar en el que nos encontramos. Sí, bueno, primero gracias en serio por la invitación y contarles que tenemos una publicación que sacamos destinada a les pibes, a adolescentes, particularmente para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, donde tratamos de hacer llegar información de forma clara para mejorar el acceso a derechos. Creo que es un avance, ¿no? La ley de acceso a IBE con relación a mayores de 16 años y también a menores. Cualquier persona con capacidad de gestar mayor de 16 años puede pedir la práctica, brindando el consentimiento informado, en el caso de menores también. Y, digo, después lo que incide es el... Digo, también se requiere la autorización del representante legal, pero no hace a la decisión, digo, fundamental de la práctica. Creo que ahí hay avances. Nosotros hemos tenido situaciones donde nos planteaban esto, como muchos obstáculos en poder acceder a la práctica de interrupción, sobre todo legal, del embarazo. Recientemente no hemos judicializado casos de obstrucción para el acceso a la práctica. El último, que es el tristemente conocido, fue en Tucumán, la niña de 11 años, que, bueno, que tomó estado público. Y lo que es en Ciudad de Buenos Aires se han destrabado antes de judicializar, afortunadamente, ¿no? Así que no hemos tenido experiencia de judicialización, por lo menos reciente, de denegatorias del acceso a la práctica. Bueno, eso es una buena noticia, por un lado. Y, ¿cuáles han sido los resultados desde la perspectiva de la evaluación por parte de ustedes de los operadores judiciales en las veces que han tenido que interrumpir? Mira, con relación a los operadores judiciales, están como un poco más abiertos, ¿no?, a la realización de la práctica en términos de, entendiéndolo como, obviamente, como acceso a derechos, garantía de derechos, ¿no? A pesar de eso, hay algunas situaciones donde, sobre todo, si se quieren embarazos más avanzados que tienen, también, digo, que se suele dar en este colectivo particular, porque muchas veces hay situaciones de violencia, de violencia intrafamiliar que hace que los embarazos lleguen a un estado más avanzado, digo, donde la práctica a veces suele peligrar, ahí sí hay como ciertas objeciones y, bueno, y hay algunas prácticas más dilatorias por parte de los operadores judiciales. O sea, nosotros tenemos un gran parte aguas en el caso FAL, digamos que, recordemos, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino, dijo que no debían judicializarse estos casos, etcétera, pero entiendo que después del caso FAL, inclusive, el CELS ha participado en distintas causas en las cuales había privación de derechos, porque eran los abortos legales incluso anteriores a la actual ley 276, donde había adolescentes o niñas embarazadas, a las cuales se les negaba su interrupción legal del embarazo. ¿Vos entendés que después de la ley 27610 va a haber un cambio radical en esta materia? ¿O por la experiencia que ustedes tienen en todo el país y en las distintas provincias, crees que sigue habiendo dificultades y obstrucción por parte de los grupos antiderechos, por parte de los sectores médicos? ¿Qué es lo que están viendo en el análisis comparado de manera federal? Bueno, de manera federal y también teniendo en cuenta el poco tiempo, digo que es muy nueva la norma, lo que vemos no ha cambiado mucho la situación y digo, las resistencias existen, existen tanto en los operadores o operadoras judiciales, pero también existen en lo que es los efectores de salud, y creo que a nivel federal se van a ver situaciones donde se ponga en duda, a pesar de que el texto de la norma es claro, siempre nos encontramos con actores antiderechos dentro del poder judicial mismo que lo que quieren hacer es dilatar el acceso a la práctica. Entiendo que hay que poder avanzar en capacitar y en ser muy claros en lo que tiene que ver con la implementación de la norma para que eso no suceda, digo, acá estamos hablando del acceso a un derecho. En ese sentido, a mí me parece que el texto de la ley es muy claro con relación al acceso por parte de mayores de 16 años y de menores de 16 años también. ¿Por qué no recordamos un poco cuáles son los derechos de las niñas y adolescentes en materia de derechos sexuales y reproductivos en general? Educación sexual, acceso a anticonceptivos e interrupción legal del embarazo, a qué edades, con quiénes tienen que ir acompañados o no, ¿cómo son los derechos de las niñas y adolescentes? A ver, los derechos de las niñas y adolescentes, digo, con relación a mayores de 16 años pueden acceder, digo, a la práctica y sin necesidad de ir a compañías, solamente tienen que prestar consentimiento informado como cualquier persona adulta. Y menores de 13 años van a prestar consentimiento informado y a su vez se le da intervención al representante legal. Pero en el caso de que no haya acuerdo entre el representante legal y él o la menor, digo, la persona con capacidad de gestar que quiere acceder a la práctica, se debe dar principal importancia a la decisión de la persona con capacidad de gestar, de la adolescente. Bueno, y una cosa muy importante es recuperar la militancia por la educación sexual integral, ¿no? Tuvimos bastantes resistencias en distintas provincias donde hay educación religiosa, donde todavía ni en la Ciudad de Buenos Aires esto se cumple acabadamente. ¿Qué están viendo ustedes desde el punto de vista también de lo que pasa en la sincronía de provincias en relación a este tema? Bueno, a ver, y también me quedé con lo que nos preguntabas antes, de obviamente entre 13 y 16 años el consentimiento es autónomo para la práctica, no necesita contar con autorización del representante legal de los padres, de la madre, etc. A ver, lo que se está haciendo desde la implementación de la ley hasta ahora, digo, en pos de la implementación de la ley es, digo, empezando a articular con otras organizaciones a nivel federal para, digo, que se garantice la implementación en todo el país. Sabemos que hay provincias que van a estar más complicadas que otras. Otro punto tiene que ver con el punto de la criminalización de personas, tanto por abortos como por eventos obstétricos, que también venimos trabajando en eso. En particular eso, digo, hoy estamos en un momento donde pasaron algunos meses ya de la sanción de la norma y se está tratando de avanzar en la implementación. Bueno, muchísimas gracias Lucía del Centro de Estudios Legales y Sociales y seguimos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Seguimos y cerramos este bloque de Les Niñes y Adolescentes Primero, ese es nuestro hashtag y todos los lunes seguimos hablando de los derechos de los niños, niñas, niñas y adolescentes. Seguimos con más Café con Lugar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¡Gracias!